Siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a apoyar la prórroga esta, ¿verdad? Que va del primero de abril de este año hasta el 31 de marzo del siguiente año. Sí hemos hecho algunas consideraciones que a nuestro juicio son importantes tomar en cuenta. Estamos seguros que el país con esta prórroga va a garantizar un año más en la disminución de los delitos. Hay una apuesta fundamental a seguir reduciendo los homicidios, a bajar el tema de las extorsiones y a garantizar, a construir la recuperación territorial. Estábamos dispuestos a dar nuestros votos, previo a la consulta que hicimos al señor fiscal general de la República. Esperamos hasta este momento en el que estamos discutiendo que se sume el partido Arena porque este es un problema de país y no de partidos políticos. Gracias. 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 Gracias.